Con fuego en poco de escuelas, canto a regas o reduciente, pero armados de mucho dolor, con esa pasión, con ese gusto, el armado bella, y el amigo Henry, Guaquero Guaquero, el día de hoy se presenta bien el compromiso ante usted, una entrega total en cada reparo, ¡Acompáñenos una vez con papá Peñito! En este desfile de hombres valientes ¡Bienvenido! ¡En la buena! ¡Acompáñenos a los guardianes!